¿Qué te define? Es una pregunta que les quiero hacer para que reflexionen conforme les voy contando mi historia de vida y mi trayectoria que me ha hecho encontrar la respuesta a esta pregunta. Soy Ingrid Drexel-Clautier, tengo 28 años, fui ciclista profesional durante 18 años, empecé a los 8, muy chica. Mucha gente me pregunta ¿por qué el ciclismo? Desde chica mis padres me inculcaron la actividad física, el deporte, probé de todo y realmente cuando agarré la bicicleta fue un amor a primera vista, fue una sensación de libertad, sentir el viento, la adrenalina, fue algo que me encantó y que supe que quería hacer. La verdad es que nunca dimensioné que fuera a hacerlo de una manera profesional, que se fuera a convertir realmente en mi profesión. Fui 8 años profesional, le dediqué como ya les dije 18 años a este deporte, pero empecé por gusto, por amor, por hobby y jamás me imaginé lograr o llegar hasta donde llegaría. A los 9 años ya estaba compitiendo en campeonatos nacionales, fui campeona nacional a los 9, 10, 11, 12 años infantil, después en olimpiadas nacionales obtuve más de 40 medallas de oro, me empezaron a llamar la chica dorada, la güera de oro, muchos apodos que me definían al final del día y la gente me reconocía por eso. Después fui campeona nacional 12 veces, digo perdón, 8 veces más en la categoría elite, que es la máxima categoría. Cuando tenía 14 años fui a mi primer competencia internacional, un campeonato panamericano, yo todavía no tenía la edad, sin embargo porque ya daba los tiempos y era muy buena, pues me seleccionaron y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que esto ya no era solamente un hobby, sino que se estaba convirtiendo en algo más serio y yo tenía que empezar a tomar decisiones. Es una edad complicada, todavía estás muy chica, yo seguía estudiando, estaba en el colegio con mis amigas, empiezan las reuniones, las fiestas, las pijamadas, después las idas a la disco, los antros, etcétera y yo tenía un compromiso conmigo de que tenía que entrenar, tenía que competir y yo quería que me fuera bien. Entonces tenía que empezar a balancear, tomar decisiones sobre qué camino seguir, si quedarme solamente en la fiesta y saliendo con mis amigas o si realmente quería seguir el camino que me dejara algo y que me hiciera madurar como persona. Al final de cuentas decido a los 15 años pues seguir el camino del deporte profesional, dedicarme al 100% aunque seguía estudiando, nunca lo dejé al ciclismo, siempre balanceé mi vida, sin embargo sabía que ya había tomado esa decisión y que era algo que quería hacer porque era algo que amaba. Entonces pues decidí tomar ese camino el cual no me arrepiento, muchas veces me decían es que nunca sales, es que no puedes desvelarte, no te puedes meter a la alberca porque los músculos se te aflojan y tienes que entrenar y no sé qué. Entonces eran muchas restricciones pero era algo que yo había decidido hacer. Empiezo pues ya las competencias internacionales, empiezo a obtener medallas, fui también múltiple medallista panamericana, fui medallista mundial también, medalla de plata y bronce. En el 2012, que era mi primer año de elite, tenía 18 años, que es la máxima categoría, eran los Juegos Olímpicos de Londres, realmente yo estaba muy chica, obviamente era una meta que como deportista casi todo mundo tenemos, no ir a la máxima justa y yo pues obviamente lo tenía, sin embargo no en ese momento, no era una meta que tenía a tan corto plazo. Por mi edad sentía que no tenía la experiencia aún, sin embargo la capacidad física la tenía, estaba muy fuerte y bueno, hicieron unos criterios de selección, gané todos los criterios de selección, me convierto en doble campeona nacional en ese momento. Pasan los días, no habían definido, de repente estaba entrenando aquí en Monterrey, recibo una llamada, estaba con mi entrenador y me dicen, felicidades va a ser a los Olímpicos de Londres 2012. Pues no sabes ni cómo reaccionar, o sea una niña de 18 años que va a ir a unos Juegos Olímpicos y obviamente sale la noticia y todo mundo está encima de ti, todos los medios, tienes que dedicarle tiempo pues a ellos, porque al final del día hay que darle también a la gente lo que quiere escuchar, pero no puedes quitar el foco de lo que estás haciendo, de tus metas y objetivos. Entonces es una línea muy delgada, o sea de que te puedes descarrilar antes de un evento tan importante, hay que saber también mantener la mente firme, saber controlar las emociones, la presión, porque también en ese momento ya eres olímpica, te tiene que ir bien, están acostumbrados a verte ganar siempre, a verte en lo más alto del podio, si no lo haces, ¿quién vas a ser? ¿Cómo vas a responder? Es mucha presión que tienes de toda la gente que te ha apoyado y que al final del día es algo que tienes que aprender a controlar. Voy a los Olímpicos de Londres, estaba toda mi familia ahí, un día antes cumplo 19 años, un día antes de la competencia, llega el día de la competencia, un 29 de julio, me paro en la meta, empieza a llover, feísimo, frío, lluvia, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo nunca había competido bajo la lluvia, a nosotros nos habían acostumbrado aquí en México que cuando lluviera o el clima estuviera feo se suspendían las carreras, pues ni modo, hay que tomar pues ese riesgo, todas estábamos bajo la misma situación y dije, bueno, es un terreno parejo para todas. Empieza la competencia, iba muy bien, me sentía muy bien, se quedaron los nervios en la meta, conforme iba la carrera, todo iba perfecto, salíamos del Palacio de Buckingham, nos íbamos hacia las afueras de Londres, dábamos dos vueltas a un circuito en las afueras y regresábamos al Palacio. Cuando llegamos al circuito, éramos alrededor de unas 40 corredoras en ese momento, una curva a la izquierda, una de las corredoras se cae y nos tira como a unas 15, 20 corredoras. Ahí estaba yo, en esa caída, no me pasó absolutamente nada, pude recoger mi bicicleta, me paré y me volví a subir, sin embargo, la punta de carrera ya iba muy adelante, no pudimos conectar, entonces, como quien dice, ahí terminó mi carrera. Yo terminé mi participación, yo dije que iba a llegar a la meta sí o sí, llegué a la meta, había granizo, lluvia, frío, estaba llena de lodo, recuerdo ver a mi mamá, que estaba siempre apoyándome en las competencias, estaba muy preocupada, ¿dónde está mi hija? ¿dónde está mi hija? ¿por qué no llegaba? Porque ya, pues, las que habían ganado ya tenían como unos 15 minutos de haber llegado y yo no aparecía. Total, aparezco, les cuento la anécdota y todo, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia en Juegos Olímpicos, lógicamente, pues después de eso, me quedó un hambre de querer regresar y demostrar, una vez que ya tuviera la experiencia, ya sabía lo que era, etcétera. Me preparo, el siguiente año recibo mi primer contrato como profesional, me voy a Italia, estuve cuatro años en un equipo italiano, preparándome para Río, los Olímpicos de Río, ya estaba mucho más madura, ya sabía lo que era, sabía lo que quería y estábamos en una competencia, el Giro de Italia, yo había ganado ya la plaza para México, para los Olímpicos de Río y una mañana me levanto, veo Facebook y una noticia de la federación, fulanita de tal, va a ser la que represente a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues esa chava no era yo. Obviamente, se te cae el mundo, depresión, ¿qué voy a hacer? ¿por qué yo no? ¿por qué esto? Ya no es Ingrid la Olímpica, ahora la Olímpica es fulanita de tal, ¿quién soy? Entran las dudas, entran ya no quiero hacer esto, ¿por qué seguir haciendo algo? Si al final del día tú no tienes la decisión final, alguien más va a decidir por ti de qué hacer, hasta dónde llegar. Me regreso a mi casa, estaba en Europa, me regreso a México, tomo un tiempo para reflexionar, para saber qué quería hacer, ya me quería retirar, realmente ya no quería seguir y en eso recibo cuatro o cinco ofertas diferentes de equipos profesionales que me querían y me puse a pensar. Unos Olímpicos no me definieron como deportista, no fui a los Juegos Olímpicos de Río, pero sí estoy recibiendo cinco ofertas más de equipos profesionales. Entonces dije, algo tengo que estar haciendo bien, estas personas me están viendo, me están valorando, saben lo que valgo como atleta, como persona y por algo me quieren. Decido seguir, me decido cambiar de aires también, me voy a Estados Unidos, estuve cuatro años con un equipo de Estados Unidos, en el 2019 igual, preparándote para Juegos Olímpicos Tokio 2020, ¿por qué? Porque toda la gente te lo dice, ya fuiste a Londres, conseguiste la plaza para Río, prepárate para Tokio, tú eres la olímpica, tú puedes. Entonces te empiezan a poner un sueño o alguna meta que probablemente yo ya no quería y fue ahí cuando me di cuenta que estaba persiguiendo sueños que ya no eran míos y que ya no me tocaban porque ya ya no sentía ese amor y esa pasión por las competencias, por la bicicleta. Entonces un día en el 2019 estando en Bélgica antes de iniciar mi temporada en Europa, me puse a llorar porque ya no disfrutaba igual, ya no quería seguir y no sabía cómo decirlo porque me daba miedo, me daba miedo ser Ingrid sin el ciclismo, me daba miedo ya no ser la chica dorada, me daba miedo ya no ser la olímpica, me daba miedo de quién soy después de esto si toda mi vida se lo he dedicado al ciclismo. sin embargo me di cuenta que al final del día eso no me iba a definir como persona, decido tomarme un tiempo, me regreso a México y después de de varios tiempos sin la bicicleta regresé a México ni siquiera la desempaqué, la dejé empacada y no la extrañé y empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer otras cosas, me distraje, estaba con mi esposo, después me invitan a un reality show en donde no iba a tener comunicación, iba a ser en otro país, dije es una oportunidad para encontrarme conmigo misma, saber qué es lo que quiero porque no tenía en ese momento un camino o un rumbo que seguir porque pues tenía 18 años de haberle dedicado al ciclismo, entonces voy al reality como les digo sin comunicación, sin nada, no sabía a qué iba, no podías hablar con nadie, entonces yo creí que era el momento perfecto para reencontrarme conmigo misma, lo disfruté muchísimo, fue una experiencia que me ayudó mucho a eso, yo iba con un objetivo personal y lo logré, después pues ya salgo del reality, regreso y regresé muy decidida de que nada me iba a definir y que yo no tenía que demostrarle nada a nadie que no tenía que hacer las cosas por los demás, sino que tenía que hacer lo que me gustaba a mí, las metas que yo tuviera fuera el ciclismo, fuera ser mamá, fuera ser esposa, lo que fuera y muy importante, saber qué quería lograr con esas cosas que estuviera haciendo y que no te sintieras sin identidad si dejabas de hacer eso a lo que le habías dedicado pues muchos años de tu vida o mucho tiempo, ¿no? Porque esas cosas al final del día no te identifican y no te definen como persona. Aprendí a enfocarme solamente en las cosas que puedes controlar y creo que es un mensaje muy potente, solo enfócate en las cosas que puedes controlar y dependen de ti porque si te desgastas en lo demás no vas a llegar a ningún lado y solamente vas a vivir frustrado. Y escuchando una entrevista que le hicieron a Tom Brady hace tiempo, me gustó mucho una frase que dijo cuando le preguntaron sobre sus hijos. Tom Brady pues es uno de los jugadores sino que el mejor jugador que ha tenido la historia de la NFL le preguntan sobre sus hijos, oye son competitivos, les gusta el fútbol, esto y que el otro y él contestaba tengo un hijo que es muy competitivo que siempre quiere ser el mejor y que él le dice relájate y disfruta y esta es la frase que me quedó muy grabada y que le dijo try to be your best not the best. El hijo siempre quería ser el mejor pero no era la mejor versión de sí misma entonces le dijo solamente enfócate en ser tu mejor versión y lo demás va a venir, no puedes estar luchando por ser lo mejor en algo si no eres la mejor versión de ti misma entonces ese es un mensaje que me quedó muy grabado y creo que pues nos puede servir a todos en cualquier ámbito no solamente en el deporte y bueno les vuelvo a preguntar ¿qué te define? eso que pensaste al inicio vuelvelo a pensar ahorita a mí nada me define solo soy y soy Ingrid Rexel-Cloutier en el deporte no en el deporte Gracias por ver el video